Me voy a despedir, pero ustedes no se van Por la tarima se sienten, porque ahora viene el increpo Con su sabroso merengue, no se vayan todavía Quieren ser aquí vigente, porque ustedes gozarán Suavemente, suavemente y diferente Cuando ustedes ven a Elvis, todo el mundo no improvisa Cuando ustedes ven a Elvis, Víctor Manuel le improvisa Y algo en él va a ser su cara, será su sonrisa Por eso es que estoy gozando, yo le digo Panamá Por eso es que estoy gozando, yo le digo Panamá Que si ustedes no se marchan, Víctor Manuel no se van Si ustedes se quedan aquí, yo voy a seguir cantando Y ustedes me avisan cuándo, cuándo tengo que pasar